¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo el primer preguntas y respuestas del año y es específicamente de Boku no Hero Academia. Así es, como sabrán, a principio de año siempre tenemos ausencia del manga, por lo que un video de preguntas y respuestas era ideal para comenzar el año. Además, también cabe recordar que el próximo 6 de enero, al menos en México, va a salir la película, por lo que nosotros estaremos bastante pendientes al respecto y espero traer un video con mi opinión de la película una vez que pueda verla. Pero bueno, mientras tanto, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y la primera pregunta es dejada por Techon que nos dice, mi pregunta es la siguiente. ¿Creen que los miembros del Frente de Liberación Paranormal, incluyendo a Spinner, puedan tener una evangelización e ir del lado de los héroes? Y bueno, si algo nos ha dejado muy en claro Deku en los capítulos más recientes, es que después de lo mostrado por Lady Nagant, él va a tratar de buscar el lado bueno en cada una de las personas. Por lo que sin lugar a dudas, una de las opciones es que se busque este lado de redención, sobre todo en el Ejército de Liberación, ya que como se nos ha comentado en esta guerra final, los héroes se encuentran, al menos en números, en una completa desventaja. Por lo que darle la vuelta a partir de la redención podría ser muy importante. Y creo que sobre esta trama, toda la importancia recae en Spinner, ya que a él se le mencionó como un líder de este grupo. Es decir, de manera general, si logras que Spinner pase al bando de los héroes, todo el Ejército de Liberación, o al menos la mayoría, también cambiaría de bando. Y es ahí donde un personaje como Spinner cobra una enorme relevancia, pero también hay que recordar su fanatismo con Stain, quien también puede ser importante en esta redención. La verdad es que las posibilidades de un cambio de bando de este grupo son bastante altas a mi parecer, ya que a Spinner desde siempre lo he visto un poco reacio a seguir el mandato de All for One. Pero bueno, también ustedes pueden decirme qué opinan al respecto. Y ahora pasamos con la pregunta número 2, que es de Alex Robledo y nos dice, Hola Bash, mi pregunta es, ¿Cómo les gustaría que fueran los nuevos trajes de los miembros de la clase A? Y bueno, a pesar de que hasta este momento no se nos ha mostrado nada al respecto, yo pienso que algo que deberíamos de ver sí o sí es que todos los miembros tengan una renovación en su traje. Ya se nos mostró algo al respecto, tanto para Deku como para Ida, en el caso de los guantes, que le ayudarán a mejorar su control sobre el One for All, pero de manera general me encantaría que tuviera otro traje, ya que hasta ahora solo lo vimos usar el uniforme de la UA. Uno de los comentarios que más me gustó al respecto, es que para esta batalla final, su madre Inko sea la que le fabrique el traje final a Deku. A mi parecer tendría mucho significado, podríamos ver el regreso de la capa de Gran Torino, que desde mi punto de vista le quedaba increíble a Deku. Pero bueno, hablando un poco más de estética, yo esperaría un traje algo más serio, aunque también podría ir directamente a los orígenes de Deku, y ser bastante similar al primer traje que le vimos, no lo sé, la verdad es que las posibilidades son bastante altas, pero sí o sí no se puede enfrentar una nueva guerra sin un traje nuevo, y ya veremos lo que se inventa Horikoshi. Y por otro lado nos dicen, creen que Horikoshi le dé un buen final al manga, o termine mal como muchos otros. Y bueno, algo interesante respecto a los finales del manga, es que hay personas que les encantan, y a otras que no les gusta nada, y creo que es muy difícil hacer un final que convenza a todo el público. Pero hablando de manera general, a mi parecer Horikoshi conoce muy bien su historia, y tiene planeado hasta dónde quiere llegar. La verdad, hasta el momento ha manejado de manera perfecta su historia, revelando aspectos importantes de la historia, y dándole bastante emoción a los arcos. La verdad es que hasta el momento, a mí me ha satisfecho muchísimo en cuanto al manejo de la historia, por lo que tengo muchas expectativas en él. Y hablando del final directamente, no sé si se vaya a ir por la clásica, de presentar a Deku ya adulto con sus hijos, creo que eso sería lo más normal, o tal vez se arriesgue y nos sorprenda con un final inesperado, como la muerte de Deku o algo por el estilo, para dejar una marca bastante importante. No sé cuál será el camino que Horikoshi vaya a tomar, pero la verdad es que confío muchísimo en la decisión que tome. Y ahora pasamos con la pregunta 3, que es de FreddyLolXD y nos dice, ¿Creen que será lo mejor mantener en secreto de que Aoyama es el traidor de la UA ante el resto de estudiantes, incluyendo la clase B y a los refugiados? Saludos. Y bueno, la verdad es que el tema de Aoyama no es algo que se pueda tomar a la ligera, ya que si sus acciones fueron terribles y pudieron haber generado la caída de todos los héroes. Por lo que si a Deku, a pesar de saber que no era una amenaza directa, sino que solo necesitaba descansar, algunos querían echarlo o peor, e imagínense ahora cuando se enteren que Aoyama es el traidor y por su culpa están donde están. Yo creo que el odio hacia él sería enorme, por lo que es muy mala idea distribuir esta información. Y sería muy terrible para el personaje, dañando su reputación prácticamente de por vida. Así que dudo mucho que todo esto se vaya a filtrar a la gente, pero aún así la situación de Aoyama claramente no está resuelta. Aunque algo que hay que aclarar es que si en un futuro Aoyama es clave para la detención o derrota de All for One, puede ser que la información ya se filtre, ya que ahora al presentarlo como el salvador del país, la gente lo aceptaría de mejor manera. Pero en este momento sería el fin de Aoyama si más gente se entera. Obviamente a pesar de que Aoyama se convierta en aliado al final, creo que sí o sí pasará algún tiempo en la cárcel junto con sus padres. Lamentablemente las cosas deberán ser así. Pero bueno, pasamos a la pregunta 4 de Fernando Baez, que nos dice, Hola Bash, saludos, mi pregunta es, ¿Cuántos capítulos tú crees que le faltan al manga para que empiece la pelea final? Y bueno, como todos sabemos, Horikoshi ya nos dejó en claro que según sus cálculos y si todo sigue como está planeados, solo le queda un año más al manga, lo que supone aproximadamente 50 capítulos más. Esa puede ser una deducción bastante interesante, pero hablando respecto a cuando iniciará la guerra final, yo creo que ya estamos muy cerca. Puede ser que se alargue unos 10 capítulos más, pero creo que eso sería el máximo antes de que empiece la guerra, debido a que en esta vamos a ver bastantes batallas individuales de mucha importancia. David contra Todoroki obviamente tendrá gran parte de los reflectores, lo que haga Bakugo va a ser vital también. Y por último, la batalla de Deku contra Shigaraki mínimo son otros 15 capítulos, por lo que sí se me haría exagerado que duremos más de 10 episodios en llegar al principio de la pelea final. Pero ya veremos cómo se desarrolla todo esto en el 2022. Y ahora pasamos con la pregunta 5, que es de Manuel Chotamaka y nos dice, mi pregunta, como Horikoshi dijo que este arco Bakugo va a tener un rol importante, ¿tú crees que llegará a morir o que vaya a perder su queer contra All for One? Y bueno, la verdad es que me llama la atención que la gente de Latinoamérica, si escucha Bakugo tendrá un rol importante, rápidamente dicen va a morir. La verdad es que no estoy tan seguro de que esto de tendrá un rol importante, se dirija hacia su muerte. ¿Es una posibilidad? Claro que sí, Bakugo podría morir al final de la historia, aunque no sé si a esto se refiere a Horikoshi, ya que algo que hay que recordar es que al menos en Japón, Bakugo es el personaje más popular de Boku no Hero Academia. Así es, por lo que no estoy seguro de si una muerte o sacrificio sería suficiente. A mi parecer, el comentario de Horikoshi haría referencia a que Bakugo va a tener un rol principal en la derrota de All for One. Algo que hemos comentado es que hasta ahora no sabemos quién enfrentará a este villano tan poderoso, y después de la mención de Bakugo con un rol muy importante, creo que él podría ser el indicado. Obviamente podría llegar a morir en esta batalla, pero si muere, yo creo que sería algo así como una doble kill, es decir, muere, pero también derrotando a la vez a All for One. Y aún así se me haría rarísimo que Bakugo llegue a morir, ya que Horikoshi experimentó un poco de lo que podría ser la muerte de Bakugo en la batalla anterior, justo cuando también se sacrifica por Deku y es atravesado. Le cayó a un hate tremendo, y el mismo hecho de que en la guerra pasada él haya tenido el papel de sacrificarse y demás, es lo que me hace creer que no se va a volver a repetir, y más bien él va a liderar la batalla contra All for One derrotándolo. Además de alguna otra sorpresa como su relación con el segundo portador. Pero ya veremos qué es lo que sucede. Y ahora pasamos con la pregunta 6, que es de Rainer Acosta, y nos dice, pregunta, si a Davi le dan un quirk de hielo, ¿podría contra Endeavor y Shoto al mismo tiempo? Y bueno, esta pregunta es interesante por dos razones. Creo que la teoría de Davi con un quirk de hielo me suena bastante, ya que esto podría ayudarle a regular un poco el poder de sus flamas, además de recordar que su cuerpo está habituado al hielo, por lo que sería un quirk ideal para él, con lo que podría nivelarse también con Todoroki. Ahora hablando directamente, si con este quirk podría derrotar a Endeavor y a Shoto al mismo tiempo, no estoy tan seguro. Incluso en las mejores condiciones, no sé si Davi puede derrotar a Endeavor, ya que sí, claramente Davi tiene un fuego superior a Endeavor, pero el control, experiencia y habilidad de Endeavor, creo que sobrepasa por mucho a Davi. Así que no sé si este tendría una ventaja muy abrumadora sobre Endeavor, conociendo a este héroe. En su batalla anterior, obviamente Endeavor estaba destruido, por lo que no pudimos ver su máximo potencial, pero yo creo que a él no se le puede subestimar. A mi parecer, la batalla sería más interesante en un Davi contra Shoto individualmente, ya que obviamente Shoto estaría en una gran desventaja, pero así me gusta más, es decir, el héroe peleando contra un enemigo mucho más fuerte que él. Pero bueno, ya veremos cómo se maneja todo esto. Y bueno, ahora pasamos con la pregunta 7, que es de Juan Diego Ramírez Valencia, y nos dice, hola Pokedra, ¿cómo están hoy? Yo estoy bien, gracias. Y mi pregunta es esta, yo también estoy bien, muchas gracias. ¿Crees que los demás superhéroes y superheroínas del mundo, como el superhéroe egipcio Salam, quieran ir a Japón para detener y derrotar la inminente amenaza de All4One y Shigaraki, aún desobedeciendo las órdenes de los gobiernos de sus países? Saludos Pokedra. Y bueno, la verdad es que tengo mis dudas con respecto a los héroes del extranjero. Como ya comenté, creo que los héroes de Japón están en muchas desventajas, sobre todo en numérica, por lo que un refuerzo no les caería nada mal. Por otro lado, algo que me encantaría es que esa misma voluntad de Star and Stripes se haya pasado a los héroes del extranjero, y a pesar de que los gobiernos no quieran enviarlos, ellos vayan de cualquier manera. Ya que si nos ponemos a pensar de manera lógica, si no detienes a All4One en esa guerra final, las cosas se van a complicar para todos. Así que a mi parecer lo más inteligente sería enviar refuerzos a Japón. Por lo que yo creo que sí, una llegada de al menos un pequeño grupo de héroes del extranjero sería bastante interesante, ya que en algunas viñetas se nos dejó ver cómo Salam, por ejemplo, no estaba nada de acuerdo en no ayudar a Japón. Así que se me haría un momento bastante genial su llegada. Y ahora pasamos con la pregunta 8, que es de Sergio Islas López y nos dice, Mi pregunta es, ¿Crees que el portador original del don de acumulación tenga relevancia en la batalla final contra All4One? Algo que hay que dejar en claro es que este básicamente podríamos llamarlo como el portador cero del One4All, y por lo que se nos ha revelado acerca de la transmisión de conciencias junto con el don, lo más lógico es que en algún momento dentro del One4All también pudiéramos encontrar a este tipo. Tendría bastante lógica. Además yo pienso que en esta guerra final vamos a explorar mucho más los orígenes del One4All, además del mismísimo All4One, por lo que muy probablemente este tipo con el quirk de acumulación tenga relevancia. Y la verdad es que me sería muy interesante saber más al respecto. Pero bueno, pasamos con la pregunta número 9 de Kakas y nos dice, Mi pregunta es, ¿El papá de Midoriya será alguien importante o incluso podría tener algo que ver con el enemigo? La verdad es que este tema del padre de Deku se ha ido retrasando cada vez más al grado de que ya ni siquiera estoy seguro si llegue a aparecer. Y si es que aparece, no sé si será tan relevante. A este punto creo que la mejor opción sería decirnos que All4One es el verdadero padre de Deku para que sea algo impactante, porque de otra manera veo difícil manejar esta situación. Ni siquiera sé si en este punto de la historia sería relevante presentarlo. Pero ya veremos qué decisión toma Horikoshi. La verdad es que mi hype respecto al padre de Deku por ahora ha bajado mucho porque ya no sé ni qué esperar de él. Y ahora pasamos con la última pregunta que es de Mariano Hernández y nos dice, Saludos Pokedra, aquí mi pregunta. Sabiendo que los alumnos tienen una semana para enfrentar a All4One, ¿crees que los lleven a una instalación especial para entrenar? Y bueno, la verdad es que no estoy seguro de lo que vaya a ocurrir a partir de este punto, pero por lo que entendí están preocupados por generar un plan para capturar a All4One. Además de que van a seguir dando apoyo en la ciudad para rescatar a aquellos que aún no están en un refugio, por lo que no sé si directamente vayan a tener tiempo de entrenar. A mi parecer su periodo de paz y tranquilidad ya terminó y de ahora en adelante será más dedicarse a buscar a All4One y prepararse para la guerra. Además yo pienso que los power-ups ya los tienen y los mostrarán a lo largo de la batalla. Aunque un momento que como dije sí espero es que haya una renovación de los trajes de todos para la batalla final. Eso sería bastante épico. Pero ahora sí de esta manera terminamos el video. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejarme su opinión al respecto en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Armos, Luis Macosta, Son Kun Sensei, Rodrigo García, Alestad Almora, Roberto Pedrero, Random Games, Emanuel Castro, Fanny Morales, Benjamín Ricardo, Edifonso Loredo, PaulX29, Alex Gamer, Adrián Riscovilches, Rux Bejo, Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.